¿Qué pasa con la política? Sin duda Néstor, sin duda Cristina, han sido los mejores intérpretes del pueblo argentino en estos últimos 10 años y por eso estamos como estamos. Ahora esta década ganada, donde tenemos más derechos, donde tenemos más conciencia, donde hemos recuperado la autoestima como pueblo, donde hemos vuelto a mirar hacia América Latina, donde hemos vuelto a repensar una economía que tenga que ver con los intereses de las mayorías populares, donde hemos vuelto a poner en el centro de la escena a los trabajadores y a los humildes de la patria, tiene que ser no una trinchera para no volver atrás un centímetro, tiene que ser un gran trampolín para ir por todo lo que falta. La posibilidad que tenemos hoy de que los genocidas paguen en cárceles comunes, de que podamos no solamente avanzar contra los hombres y mujeres de la fuerza, hombres puntualmente, sino también con el personal civil, con la dictadura cívica, eclesiástica y militar, algo que hace 10 años no era ni siquiera una opción, ni siquiera había dejado de ser un sueño para muchos, ¿no? Y esta posibilidad hermosa que tenemos de profundizar una democracia en la cual nuestros padres realmente gracias a él viven. Estos 10 años de gobierno lo que ha habido, ha habido una consolidación de la idea de poner las instituciones de la democracia por encima de las corporaciones, en cada decisión que se tomaba, empezando con la reestatización de las jubilaciones, que era un tema... Todo lo que se hizo ahora parece, es decir, leer el diario del lunes es fácil, pero todos esos temas eran temas que parecían imposibles en los gobiernos anteriores. Néstor fue un hombre que rompió los paradigmas, ¿no? Es decir, lo que había y con ese 22% que llegaba al poder hace 10 años atrás y todo lo que fue construyendo, pocos quizás creían en esas palabras o en ese inicio de cambio y de transformación. Y hoy uno ve en la distancia todo lo que se ha logrado, ¿no? A nivel de lo que son los logros de los trabajadores, el tema de volver a recuperar las líneas argentinas, el tema previsional, el tema de lo que significó los derechos a las comunidades que tenían distintas dificultades y una a una se le fueron resolviendo la problemática con lo que fueron los debates y con lo que fue esta construcción, ¿no? Y fundamentalmente creo que a mí en lo personal hay dos ejes. Por un lado lo que significa la ley de medios audiovisuales, la transformación de darle voz a aquellos que durante mucho tiempo no tuvieron voz y esta lucha tan dura y tan difícil con relación a lo que es poder seguir construyendo desde esta perspectiva, esta transformación y este cambio. Y por el lado de Malvinas, Néstor y después el gobierno de Cristina rompieron con esos paradigmas de lo que era reivindicar la dictadura militar y empezar a construir desde lo que es la mirada de Malvinas no solamente de los 74 días que duró el conflicto bélico, sino de lo que significan los 180 años de historia y cambió la guerra por la paz y cambió la muerte por la vida.